Necesito creer Que es amor Esta sensación Necesito creer Necesito creer Que es amor Donde quiera que voy Pienso en ti Pienso en ti ¿Qué será de mí? Ahora pienso en lo que fui ayer Cuantos sueños destruí Cuanto daño pude hacer ¿Qué será de mí? Ahora necesito tanto amor Quiero pedir perdón Pedir perdón Necesito amor Yo que tanto lo negué Necesito amor Llevo mi alma Descubro Descubro ¿Qué será de mí? Ahora pienso en lo que fui ayer Cuantos sueños destruí Cuantos sueños destruí Cuanto daño pude hacer ¿Qué será de mí? Ahora necesito en lo que fui ayer Ahora necesito tanto amor Y aunque tanto lo negué Necesito amor Necesito amor Llevo mi alma al desnudo Necesito amor Llevo mi alma al desnudo Necesito amor Gracias por ver el video.